Los abogados Salvador Chacatrain y Francisco Manzano denunciaron que un ciudadano lleva más de nueve meses guardando prisión sin que hasta el momento se le haya conocido medida de coerción y por tanto el conocimiento de su caso se encuentra en un limbo jurídico debido al comportamiento impropio y violatorio de los derechos fundamentales de la fiscal titular de la Romana. Se trata de Juan Tomás Richis, quien según dicen está siendo acusado de lavado de activos sin elementos probatorios suficientes. Que nosotros pedimos, rogamos a los tribunales de la jurisdicción de la Romana y a esa magistrada que actúa por encima de la ley a que se le conozca la medida de coerción a este imputado y a que el caso avance. Ciertamente estamos ante una barbarie. ¿Por qué? Porque la decisión de la detención ilegal del día 11, nosotros logramos rescatar un video de cazadores de la noticia de la Romana donde la fiscal hace acto de presencia del arresto. Aseguraron que el modo superante dice que la fiscal Reina Janiris Rodríguez Sedeños consiste en mantener en su sobra a todos los jueces penales de dicha localidad a quienes amenaza y amedrenta cuando intentan conocer la medida de coerción al ciudadano. Gracias. Gracias.